Buenos días, mi nombre es María Lucia Vallejo y soy candidata a Personería 2021. Mi número es el 4 y mi color es el rojo. Acompáñame a vivir esta experiencia de una personería participativa. Te esperamos. Las propuestas de mi campaña se basan sobre cuatro dimensiones. La dimensión académica, la dimensión de evangelización, la dimensión solidaria y la dimensión social. En la biblioteca virtual buscaremos implementar para niños, jóvenes y adultos la lectura y el acceso a libros electrónicos. Para esta propuesta se buscará con ayuda de directivos y profesores tener un formato o página virtual donde podamos empezar a insertar libros de diferentes enfoques e intereses con el propósito de que incremente nuestra colección año tras año. Para nuestro periódico Marista nos informaremos sobre los logros conseguidos por nuestros artesanos, escritores, pintores, danzantes, productores, entre otros. Pues eso nos motiva a crear, a crecer y a proyectarnos como región en tiempo y espacio. Por eso estimo necesario crear una sección donde se hable de las noticias informales de interés estudiantil. Había una vez, participemos de la creación de cuentos, donde mostremos las diferentes habilidades al escribir y la magia de soñar a través de las letras. Para ello se realizará un concurso de cuentos cortos que serán seleccionados y contados para niños. Los inspiraremos y seremos una herramienta para que los niños que están aprendiendo a leer refuercen sus conocimientos. Un futuro profesional Es necesario reflexionar sobre quiénes somos, por qué lo somos y qué nos ha llevado a hacerlo. Todos tenemos capacidades que debemos aprovechar. Esta propuesta se realizará con ayuda de padres de familia, a quienes pediremos que nos cuenten su amor y entrega de su trabajo. De esta manera podremos tener orientación profesional basada en experiencias de vida. Feria de Arte Busco que en las clases de artística se realicen actividades relacionadas con el carnaval de blancos y negros, pues es necesario apropiarnos, quererlo y proyectarlo como nuestro patrimonio. El desarrollo de los proyectos se harán como máscaras de yeso, fotografía, esculturas, maquillaje, entre otros. Se realizará un consenso de las mejores obras y será la exposición. Nuestras fiestas Con esta idea busco enfocarla en la apropiación de nuestras fiestas patronales. Es necesario recuperarlas en nuestro patrimonio, pues son parte de nuestra identidad individual y colectiva. Para esta propuesta se necesitará el apoyo y la participación de todos los estudiantes. Blog de opinión El debate es una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento. Con esta propuesta quiero abrir un espacio virtual de participación estudiantil y de docentes, en el que se propongan temas de actualidad y de este modo demos espacio a un debate, pues es necesario informarse y construir un pensamiento crítico en nuestra comunidad marista. De igual manera, crear canales de comunicación entre profesores y estudiantes para mejorar las prácticas y dinámicas de aprendizaje. Tierra de Vida Con esta propuesta quiero que juntos nos apropiemos de jornadas de recolección, reciclaje y reutilización de elementos que permitan realizar proyectos con estos materiales, donde den más vida útil. Esta propuesta busca también hacer puntos ecológicos donde se haga el uso adecuado de materiales como el plástico, el papel y el cartón, dándole algún espacio en nuestros hogares. ¡Suscríbete al canal!